Hola que tal gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bruno y en esta ocasión les voy a enseñar a como transferir archivos de Whatsapp o prácticamente todo el Whatsapp desde su iPhone, puede ser un iPhone X, un iPhone 11, iPhone 14 a un dispositivo Android la verdad es que esto puede ser de iOS hacia Android o de Android a iOS o de un iPhone a otro iPhone o de un Android a otro Android, la verdad es que es un proceso súper sencillo en el cual vamos a poder pasar toda la información de nuestro dispositivo en cuestión de Whatsapp a otro dispositivo aunque no sea el mismo sistema operativo ya sea iPhone a Android con una aplicación súper sencilla que se llama iTransfer for Whatsapp es una aplicación súper fácil de utilizar, súper sencilla y que no les voy a contar mucho aquí sino que vamos a ir a la computadora y les voy a explicar cómo es que funciona y cómo podemos pues transferir todo nuestro Whatsapp desde nuestro iPhone hacia nuestro dispositivo Android o viceversa si es que han actualizado iOS y se han comprado el nuevo iPhone 14 les voy a enseñar a cómo hacerlo, cómo es que se hace de una forma súper fácil, así que bien, no les quito más su tiempo y vamos a comenzar rápidamente con este video ok gente, ya estamos aquí dentro de la aplicación y como ustedes pueden ver en la aplicación de iTransfer for Whatsapp es una aplicación para poder gestionar todos nuestros datos de Whatsapp y como ustedes pueden ver el primer apartado es transferir aquí la verdad es que nos sale una información bastante simple para transferir todo nuestro Whatsapp ya sea Whatsapp personal o el Whatsapp de negocios desde un dispositivo hacia otro dispositivo cabe resaltar que como ya se los comenté al inicio del video pueden ser dispositivos similares o pueden ser dispositivos diferentes en cuestión de sistemas operativos y la aplicación hace pues lo que es el traspaso de toda la información sin ningún tipo de problema ok, una vez que ya estén aquí pues únicamente lo que tendrían que hacer es seleccionarlos y darle en transferir y ya la aplicación haría prácticamente todo el proceso y después también muy importante tenemos un apartado para copias de seguridad por si queremos hacer un backup de nuestro dispositivo en este caso mi iPhone 14 le quiero hacer una copia de seguridad le doy en copia de seguridad selecciono si es Whatsapp Messenger o Whatsapp negocios en este caso es Whatsapp Messenger así que yo le doy ahí y ya va a empezar la recuperación o el guardado de toda mi información todos mis archivos, todos mis datos, fotografías, videos, etcétera, etcétera y bien este procedimiento la verdad es que va a depender de cuánta información, cuántos chats, cuántos videos tengas en tu Whatsapp en este caso a mí pues sí tengo muchísima información así que me tardó aproximadamente como 30 a 40 minutos así que bien vamos a esperar a que este proceso termine y una vez que termine regresamos como ustedes pueden ver esta es la pantalla final de la aplicación en la cual nos dice que la copia de seguridad de Whatsapp se ha creado con éxito y lo que tenemos que hacer únicamente es darle listo y ya podemos salir de aquí después el último apartado es para restaurar las copias de seguridad que obviamente hemos hecho anteriormente en este caso aquí sale la que yo creé que es de mi iPhone 14 Pro, nos aparece la versión, nos aparece el peso y la fecha ya si nosotros quisiéramos restaurarla en un futuro ya sea en algunos 2, 3 meses porque se nos perdió o se nos borró nuestro Whatsapp lo pudiéramos hacer desde esta aplicación sin ningún tipo de problema y ya teniendo un backup físico y no tanto en la nube como lo hacemos normalmente en Whatsapp y ya también pues lo pudiéramos restaurar a nuestro mismo iPhone o a un dispositivo Android o a otro tipo de dispositivo también se puede sin ningún tipo de problema así que bien gente antes de concluir con este video quiero decirles que toda la información y todos los links de esta aplicación van a estar abajo de la descripción de este video para que ustedes vayan y la consigan si el video les ha gustado y más que nada les ha servido ya saben denle like, pónganlo en favoritos, cualquiera de los sugerencias como la queja y comentarios y bueno gente sin nada más que decir yo me despido y soy de bronquiciada recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video, bye bye